Mi nombre es José Luis Roberto y soy partista. Al final somos los partistas, los que tenemos el valor, los que estamos en la resistencia, los únicos que estamos defendiendo el Estado de Derecho. Al final somos los partistas, los que estamos defendiendo el Estado de Derecho. ...se merecían eso y si no estuviera la Policía Nacional, a pesar de mi edad, se merecían dos hostias viendas en la cara y cuatro patas en el culo. ¡Gracias! 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 ... 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